19 minutos, la gente sigue llegando al baile, a la fiesta del exitazo en este martes 17 de enero, 29 años, el estelar de Taino y esto, como le ponemos los jóvenes del momento, como le decimos a esta entrevista, aquí está Divan, saludos, muy buenas tardes buenas tardes, buenas tardes aquí está con nosotros Papucho bueno, un placer estar acá, saludo a todos los oyentes Papucho, lo tuyo es mucho bueno, tú sabes, dicen eso, yo no sé y Etiel Failde buenas tardes, felicidades qué bueno, qué bueno tenerles aquí para conversar un ratico sobre el exitazo, cómo lo sienten ustedes cómo ha sido la relación de sus carreras, ustedes como oyentes también con este programa, 29 años, se lo dicen rápido ¿qué edad tú tienes Papucho? 24 ¿tú Failde? 31 ¿tú Iván? 27 27, o sea que está más o menos en la zona del exitazo ahí a ver, ¿quién empieza? ¿quién me comenta? diga lo que quieran a ver, yo simplemente puedo decir muchas gracias siempre por el apoyo a la música, a la cultura y además también, siempre desde pequeño seguía mucho el programa, es uno de los programas con más demanda en el pueblo y hasta internacionalmente ahora mismo había visto crecer muchos proyectos desde cero, en el caso mío, yo una de mis primeras entrevistas fue aquí y tuvo mucho éxito, me recuerdo, entonces nada, quiero aparte de felicitarlos, agradecerles también toda la labor durante todos estos 29 años, que les puedo decir bueno, me has dicho bastante, Iván, en tu caso, como representante también de la música urbana bueno, primero que todo, muchas felicidades al programa y segundo, siempre agradecerle el espacio que siempre nos brindan a los nuevos talentos y me se convierte a la música que hacemos en la música urbana, que en algún momento siempre estuvo teniendo sus trabas y ahora gracias a Dios ya la cosa está fluyendo y siempre ha sido uno de los programas que nos ha apoyado desde el principio, me agradecido y en tu caso, Faril, de que vas del danzón a la timba y un poco más, ¿cómo sientes tú este programa? ¿cómo ha sido tu relación personal con este equipo, con este sonido? bueno, agradecido, no se pone la música urbana, o la llamada música urbana, o la música popular bailable, también se pone música tradicional cubana al final es música cubana por donde tú la mires, ¿no? yo agradezco muchísimo al equipo de trabajo, a la emisora también, y al programa por promover la música cubana sea de donde sea, cubano donde esté, y hecha por el cubano que sea, o sea, puede ser música cubana, música tradicional, bolero, song, salsa, timba, rumba en el excitazo se puede escuchar todo tipo de música ¿le ha pasado que van de viaje por ahí y ponen el excitazo? sí, sí, lo he escuchado muchas veces, fuera de Cuba, es lo que te digo, que he tenido la experiencia de ver también seguidores de muchos países latinos que hemos podido estar Colombia, Venezuela, he visto que tiene repercusión fuera de Cuba y eso es exportando también de cierta manera nuestra cultura a todo el mundo ustedes tres, cada uno de ustedes una recomendación para el excitazo en este aniversario 29 porque lo que no se renueva se muere, díganme, una recomendación, ¿quién piensa? que sigan, que sigan, que sigan concesionando éxito, que sigan poniendo la música cubana, apoyando la música, que es lo más importante sí, o bueno, pienso que quitar el cliché como, bueno, como dice Etiel, de que música cubana es todo y seguir, seguir dándole fuerza a toda la cultura, sea el movimiento que sea, rítmico, musical que sigan con ese estilo y con, que los caracteriza de siempre a mí me gustaría todo eso y además añadirle, en el caso de lo tecnológico, que salieran en vivo también por una camarita aquí en la... ¡Restreaming! Sí, una camarita, como se hace en el mundo de tiempo Díganlo ahora que está el director escuchando el programa Por eso estoy aprovechando una camarita ahí, la gente que pueda ver la radio desde adentro La gozadera que se arma en esta cabina No hablamos con algunos de ustedes en el programa del 31 de diciembre así que quiero que también muy rapidito me comenten de sus planes para este 2023 y próximas presentaciones, aprovechen ahora Bueno, estamos trabajando el álbum que salió el año pasado para finales se llama Feeling, estamos trabajando varios temas de ahora tenemos este fin de semana, el sábado, tenemos una presentación acá en La Habana, en La Tropical así que ustedes saben, si la gente está por aquí, que todo el que esté por acá por La Habana que se llegue ahí, que vamos a dar un super show Sábado, Diván en La Tropical, no se lo pueden perder, Papucho Bueno, yo nada, trabajando todavía lo que es la producción Timba 3.0 Sí Que está teniendo muchísima fuerza, ha tenido una repercusión bastante linda para nosotros El día 27 vamos a estar en la Casa de la Música de Galeano Sí, bien Próximo mes, ya sabes, esperando Festival de la Salsa, esperando varios eventos que hay y luego, bueno, saliendo de gira para Europa presentando el disco Timba 3.0 Así que público 27 próximamente, nos vemos en la Casa de la Música de Galeano y espera muchas cositas más de Manana Club ¿Y qué dice la Orquesta Faguiti? Bueno, nosotros hoy estamos en Nueva Paz, el 21 O sea, que de aquí van en tractor para Nueva Paz No, en tractor no Pero hoy estamos en Nueva Paz, el sábado 21, estamos en la Casa de la Salsa, este sábado En Matanzas Sí, después estaremos el 29 en el Reparto de los Anos de Matanzas Estamos felices también porque estamos terminando nuestro nuevo álbum que va a festejar nuestros 10 años Con invitados súper especiales, con Omar, con Silvio, con Alexander Abreu, que también accedió, el maestro Pancho Amá, Gaby Moreno Y estamos felices, hemos ido sacando algunos singles del disco y ya próximamente va a estar el álbum completo Y bueno, en febrero estaremos en México En el Salón Los Ángeles Y felices Este año trae muchas cosas, bueno, empezamos con el pie derecho O sea, que amenazan los tres con regresar pronto al exitazo para hablarnos de nuevas cosas, nuevos planes El sábado, Diván en la Tropical, en el Salón Rosado Sí El 27 en la Casa de la Música Habana Todavía tengo memoria Ya después de los 35 te voy a hacer otro programa Y Fahilde, hoy en la Plaza Roja de Nueva Paz ¡Wow! Felicidades para mí mismo Somos gladiolos y nos despedimos con Diván ¿Qué ponemos de Diván? La moto ¿Vas en la moto para la Tropical ahora?